No me interesa. ¿Te has vendido? A mí me ha ido aquí fuera de tu moto. Luna, mírame. Dentro de unos meses termino mi trabajo aquí. Nos volvemos a Madrid. Vuelve a casa. Tienes tu habitación, tu ropa, tus cosas, tu futuro. Yo te ayudaré esta vez, te lo prometo. Tienes tu habitación, tu brazo, tus brazos, tus brazos, tus brazos. Era hace un par de veranos y estaba fatal, 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 fatal. Y yo sé que solamente habían sido tres sangrias. Sí, me acuerdo. Sí, aquel verano hacía un calor. Te tuve que llevar por más de dos kilómetros a rastras contigo que te querías sentar Siempre te habrás quedado con el recuerdo de todo aquel odio y toda aquella rabia Recuerdo cuando me decías que todo pasaba por una razón, por un motivo Y esto es como el castigo, ¿no? Pero bueno, yo me voy Vale, me voy a ir, pero te quiero Es que me ha sorprendido porque, bueno, los psicólogos estáis siempre defendiendo que la psicología es una ciencia Y en ocasiones, con alguna de las frases que has utilizado, se parecía más a un fenómeno paranormal De los que puedes ver en televisión, que no a una ciencia Me importa una mierda ¿Por qué? ¿Tirati indietro? ¿Por qué? Pensaci un attimo, a mí me piaciste ¿Y si te preguntó si después te me piacerás a mí? ¡No decir cazate! Y después el cuerpo es hecho para ser usado, ¿no? ¡Cazzo, no te escuchas, estás para ir con un hombre! ¿Y entonces? Espera un attimo Espera un attimo Calma, espera Espera El presente cuando pasa es ya pasado, ¿no? ¡Las a mí! ¡A la mierda! Sí, sí, 400 es la habitación Eso es Y luego luz y agua, pues a medias Compartida, luz y el agua ¿Y si yo tomo velas en mi habitación? ¿Cómo velas? ¿Velas? En lugar de iluminar con luz, uso velas ¿Eres secretaria, amor? No, ¿qué importa eso? Si no vamos a comprar No, yo tampoco ¿Por qué fuiste especial? Hasta que decidiste irte En ese joído coche En ese joído vuelo de borracho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!